Marcelo, referentes de Memoria, Verdad y Justicia están reunidos y lo van a hacer todos los jueves por la mañana aquí en Plaza de la Constitución. Sí, hemos resuelto desde el grupo de Memoria, Verdad y Justicia, de los históricos del 70, que hasta que la justicia fije una fecha de inicio del juicio contra Sindar y todos sus cómplices, vamos a estar acá todos los jueves un par de horas, desde las 10 hasta las 12, así que invitamos a toda la comunidad de Villa Constitución, aquel que no sepa cuál es la historia también va a poder escucharla de los que la vivieron en aquel momento y también, bueno, estamos hoy acompañados por compañeros de otras instituciones gremiales y también lo que tiene que ver con estudiantes y vecinos. ¿Cómo surge la idea de reunirse todos los jueves aquí en la plaza? Y es una medida para sacar a la luz la demora que hay con respecto a la justicia porque, bueno, nuestros compañeros y compañeras se nos están yendo y nos están viendo cumplir ese sueño de que aquellos que ocasionaron tanto daño en nuestra ciudad y destruyeron familia, hoy paguen en la cárcel, ¿no? Ernesto, la convocatoria es bajo el lema, pero el amor es más fuerte. Sí, por supuesto, porque nosotros intentábamos poner el énfasis en el amor, lo que nos mueve es el amor y no es el odio o la búsqueda de revancha. Es decir, lo que se necesita es tener memoria, verdad, pero fundamentalmente la comunidad de Villa Constitución y particularmente los familiares de las víctimas y las víctimas lo que necesitan es justicia, una justicia que castigue a los culpables y eche un mato, digamos, de piedad y de reparación a las víctimas. Cacho, los metalúrgicos históricos presentes, obviamente, también en esta iniciativa. Sí, señores, nosotros no somos muchos ya los que quedamos, por la edad. Acá tenemos un compañero de 80 años, nosotros tenemos 70, 70 y algo. Han pasado casi 50 años que estamos, no diríamos rogando, pero pidiendo justicia. Y como lo dijo los compañeros que han hablado, nosotros vamos con el amor. Nosotros no usamos una revancha o tomar justicia por cuentas nuestras. Sí sabíamos a veces quiénes son los que participaron o los que anduvieron cerca de lo que pasó. Porque acá pasaron muchas cosas malas, muchas muertes, hay que decirlo así. Yo no digo que tenemos que ser, ¿cómo sería la palabra? Estar todos los días machacando lo mismo, pero a la juventud y a los viejos, a todo el pueblo, que cayó por miedo, que cayó porque había que... Teníamos miedo, en serio que teníamos miedo. Si andaban las bandas de noche, de día y las veíamos con los pañuelos tapados, hoy usamos los barbijos por la pandemia, pero en aquella época se ponían, digamos, a cara descubierta, cubiéndose como la época del oeste. Patrullaban la ciudad con las armas afuera y con los pañuelos puestos. Eso hay gente que los vio. Y hay gente que puede servirnos y para que no se repita, porque esto no se tiene que repetir más. No se tiene que repetir más. Los chicos deben saberla, los jóvenes deben saberla, y cuando llega el momento se tienen que unir o ir todos para el mismo lado y ser culpables todos, no como pasó a nosotros. Nosotros quedamos un grupo que estaba diciendo una verdad que era total, que se precisaba en Villa, que precisábamos salud. Porque Piccinini no salió de un zapallo. Piccinini fue un obrero militar, un obrero metalúrgico, quiero decir, perdón, y vio la forma de cómo conseguir, de cómo unir con las elecciones, porque esto se iba todo al carajo, como se dice, se llevaba la plata a Buenos Aires, acá pasaban los años intervenidos. Ahí fue que convenció a los obreros cómo se tenían que unidos y se tenían que hacer. Y este palco que hoy lo estamos agradeciendo, porque lo destruyeron, lo sacaron, no querían que lo hagamos más, hoy lo tenemos de vuelta, sirvió para venir y decir, porque hay un montón de cosas que el pueblo tiene que... El pueblo la sabe, la saben, seguro que la saben, pero que no se callen ahora. Y si se puede hacer el juicio en Villa, hay muchas cosas para contar, muchas cosas más. Gracias. Bueno, están reclamando justicia. Una justicia, Jorge, que se demora en llegar, pero parece estar más cerca, ¿no? Bueno, esperemos que sí, 47 años. Imaginate lo que decían ahí los compañeros, los históricos que ya van quedando pocos. Eso es realmente lamentable en el hecho de que, bueno, digamos, uno no tiene la vida comprada, pero digamos una cuestión biológica que es aprovechada, digamos, por la justicia, porque detrás de esta justicia, que la visualizamos de un hecho de hace 47 años, está manejada por los grandes poderes. Es un hecho económico y que hoy sigue actuando de la misma manera. Hoy tenemos una justicia realmente lamentable en todo el país. Así que, bueno, lo que pedimos sí es justicia. Tenemos la posibilidad de que a lo mejor antes de fin de año comience a funcionar el juicio oral y la idea es que él mismo se realice en la ciudad de Villa Constitución. Como decía ahí Cacho, de la edad de los detenidos, ¿no es cierto?, o de los históricos. Yo soy el más joven, o sea, 19 años y hace 47 años. Imaginate el resto, ¿no es cierto?, que está exigiendo justicia, digamos, por el hecho de que acá ocurrió una situación grave que compete también al ámbito político del gobierno de turno, porque realmente hay que reconocer que distintos sectores del gobierno de turno fueron los que, digamos, llevados adelante por la derecha, que ya se avizoraba próximamente el golpe de Estado, en la antesala de lo que fue el marzo del 76, la dictadura militar. Bueno, acá se pergeñó la primera experiencia para ver cómo reaccionaba la clase obrera y fue llevada a cabo en todo el cordón industrial, o sea, esta represión y que el epicentro fundamental fue Villa Constitución. No es casualidad que después el presidente de Asíndar, Martínez de Hoz, asuma el Ministerio de Economía de la dictadura militar. Así que, bueno, la idea de estos jueves es estar presente, haciendo vigilia de alguna forma a la espera del juicio para que comience lo más pronto posible y que la ciudadanía que pase por acá se acerque a charlar con nosotros, le vamos a obsequiar un pequeño volantito y le vamos a explicar por qué estamos acá y cuál fue la verdadera real historia de Villa Constitución y que eso genere, como dijo Olivero de la Conadep, él nunca más. Ayer Cacho Sosa nos comentaba que al día de hoy ve un Falcon y ese impacto lo afecta. ¿Cómo lastimó aquello, aquella persecución? ¿Cómo al día de hoy sigue haciendo mesa en cada uno? Sí, sí, porque la gente se sigue acordando. Acá es una cuestión que todo Villa lo soportó, ¿viste? Entonces es muy difícil que se olviden de todas esas cosas. En fin, pero esperemos que ahora el juicio se pueda hacer, que se vaya aclarando un poco la situación. Qué importante que estén todos unidos haciendo este reclamo, ¿no? Exactamente, sí. Esa es la situación. Bueno, Cacho, se está desarrollando como lo soñaban, ¿no? Como lo proyectaron. Sí, sí, veníamos proyectando, venimos trabajando en unidad. Eso fue una cosa nuestra. Acá han venido los compañeros de ATE, acompañarnos también. Agradezco. Agradezco que nos acompañen. Que mientras tengamos vida, vamos a estar acá, reclamando y apoyando todas las luchas obreras. Porque eso fue lo que nos unió a nosotros. Que un día salga el juicio. Que, como dicen los chicos acá, mis compañeritos, nos saquemos las caretas, los papás, los abuelos, los tíos, que le contemos a nuestro hijo, a nuestro nieto, cuál fue la verdadera causa de esto. Que se enmascare a quien se tenga que se enmascarar. Esto, Villa Constitución toda y los alrededores, se merecen que se sepa la verdad, que no se pierda la memoria y que un día haya justicia. que no se pierda la memoria. Gracias. Gracias.